Música Muy buenas noches, soy Miguel Iribar, esto es Cambiando de Tercio el programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar hoy no vamos a abrir una cerveza, vamos a abrir un vino Gracias a Dios Hoy tengo conmigo, no ya un cómico, es un actor cómico, es dibujante ha sido colaborador en Muchachada Nui, en Chanante, en Mil Sitios es uno de los integrantes de OJT Calor la verdad es que no sé cuántas cosas es, pero es un artistazo como la copa de un pino y me alegro mucho de tenerte aquí, Carlos Areces Hola, buenas noches A mí me gusta el término hombre del renacimiento ¿Por qué? Arrimo más Es una mierda este micro Te lo puedes mover así, pero no puedes Ya, claro, pero quiero decir, es una cosa que tienes en mitad de la cara y continuamente el impulso natural es quitarlo y no puedes Hombre del renacimiento Hombre del renacimiento, ¿por qué? Porque en realidad parece que hago cosas mucho más importantes de las que hago, ¿sabes? Porque sí, al final todo lo que has dicho se resume en... es un compendio de la chorrada Efectivamente, la chorrada como forma de vida Es una celebración de la chorrada Y vamos a celebrarlo todavía más abriendo ese maravilloso vino que te he pedido y que tú tan diligentemente has encontrado He encontrado el vino, ¿eh? Que es un vino azul que a mí me gusta mucho El Príncipe es un verdejo fritzante O sea, un verdejo con burbujita, ¿no? Entiendo A mí es que el... Hostia, el vino azul lo has definido bastante bien como el vino más gay que existe Sí, sí, así es Yo, por lo menos el que he encontrado El vino pitufo Yo, a mí es que me gustan mucho los vinos que un sommelier te escupiría la cara ¿Sabes? Los... El Moscato, el Lambrusco Todos estos que verdaderamente no saben a vino, sino que saben a flash A culo de flash Todos esos son los que a mí me gustan Entonces, brindo por... Brindemos Porque acabe el esnovismo de los vinos Este es el que está mejor de todos Efectivamente Y como un Lambrusco y un Polvete, ¿verdad? No hay nada Al final... Bueno, flash Completamente Es un flash, tío Es un flash O sea, es verdad que... Pero qué rico está Si le... Si... Si quitas de él toda expectativa de que sea un super vino al uso Es cierto que está muy rico Porque es como una especie de bebida rara que te ponen en una discoteca para acompañar la ginebra Es como un refresco para la... Sí ¿No? Como en las discotecas estas que había... Huele a chucherías Sí, sí Que había cuando no tenías todavía la edad para ir a las discotecas de verdad Y había otras discotecas light Donde ibas allí y te pedías... ¿Sabes? Te pedías tus refresquitos Pues esto... Esto casa perfectamente Hostia, pues lo recordaba... Lo recordaba peor porque creo que justamente tenía expectativas Y ahora que lo hemos visto como si fuera un poco el vodka caramelo de los vinos Las expectativas son nuestro gran enemigo Nuestro gran enemigo total Hay que eliminar las expectativas ¿Cuándo te decepciona una película? Cuando vas al cine Esperando encontrar mucho más de lo que la película te va a dar Cuando ocurre lo contrario Cuando piensas, cuando todo el mundo te ha dicho que la película es una mierda Luego vas y la disfrutas un montón Es cierto Porque dices, joder, pues no está tan mal Las expectativas son nuestro gran enemigo Es cierto Acabemos con las expectativas Acabemos con las expectativas Y es cierto lo que has dicho de las pelis Que muchas veces ves una peli en el cine Te decepciona Y luego te la encuentras en casa un día Te la vuelves a ver y dices Hostia, pues no estaba tan mal ¿Cuántas veces me ha pasado eso? Mira, y además recuerdo una muy concreta Cuando yo fui a ver Terminator Salvation Creo que es la 4 Sí, la de la chica, ¿no? Hay una chica por ahí No, no, la de la chica es la 3 Esa es la 3 Esa es la Terminatrix Sí, la Salvation es la que... La siguiente Sí, es verdad La siguiente Yo iba con grandes expectativas Porque a mí la saga de Terminator me gusta mucho Entonces la primera es un peliculón que... Vamos, es indiscutiblemente una grandísima película de ciencia ficción Voy a hacer aquí un breve Kit Kat Ahora verás en la conversación que yo soy muy de hacer digresión Creo que eso viene bien aquí Abro un tema, de repente me voy por otro Y no concluyo ninguno Entonces al final es una locura absurda Pues ya somos dos Pero bueno, hablando de Terminator Quiero hacer hincapié en una cosa Los millennials ¿Por qué? Y me explico Ahí en YouTube hay vídeos de millones de cosas Pero claro, ya hay una gente Ya hay una generación con la que yo comparto poco Supongo que eso quiere decir que me estoy haciendo mal Y el otro día vi Me sugería YouTube Me sugería que viera un vídeo Que se llamaba algo así como Efectos especiales de mierda A lo mejor estaba Descrito de una manera un poco más elegante Pero el subtexto era Efectos especiales de mierda Jaja, qué mal está Entonces todo el vídeo era de eso Te ponían una película De los años 70 En la que de repente La caracterización estaba muy mal O el maquillaje era muy torpe O de repente había un muñeco que estaba muy mal Y de repente En esa película En esa ristra De vídeos de mierda De efectos especiales terribles Tengo que encontrarme Una de las escenas más míticas De Terminator De la primera Que es cuando está el Terminator Mirándose en el espejo Y levantándose el ojo Para sacar ¿Te acuerdas? Que de sacar la lentilla Que a mí yo cuando vi esa Joder, eso me impresionó Bueno, pues de repente Ahora Que no mola que te lo desmonte Claro, de repente Había un subnormal ahí Que ha decidido Que ese efecto especial Es de mierda Y que los efectos que molan son Los efectos digitales Que te meten en las películas Por un tubo Que la convierten en un videojuego En una película Entonces a mí eso Claro, me provoca Un rechazo Que sin embargo No me provoca Todos los animatrónicos Todo el látex Todas las maquetas Que yo veía En las películas de los 80 De hecho Yo sigo echando de menos Todos esos maquillajes Todos esos efectos especiales Tangibles Claro Que se desarrollaban allí En directo A otra escala Y sin embargo A mí me sobra Quiero decir A mí dame más Terminator Y quítame Vengadores Sí, sí No solo Terminator Sino Reanimator O sea, películas cutres Reanimator Reanimator Sí, sí, sí Reanimator en su día A mí me parece que tenía Grandísimos efectos también Tenía su rollo Sí, sí Bueno, entonces Todo esto venía Para decirte que Había ido a ver Terminator Salvation Con grandes expectativas Recuerdo estar en el cine Aburriéndome un montón Decir ¿Pero esto qué es? Esto es horrible Que además No tenía O sea Tenía como una serie De incongruencia Porque Había como modelos Evolucionados De Terminator Que eran mucho más cutres Que el Terminator Que tú habías visto En la película original Que era un señor De verdad Claro Que era Schwarzenegger y tal Y sin embargo Luego habían evolucionado Habían hecho Unos Terminators Que teóricamente En la escala Eran posteriores Tenían que tener Mucha más calidad Pero sin embargo Se les veían Las costuras Eran como Están jugando Al rollo vintage Pero les sale mal Bueno Me aburrí un montón Con esa película Joder Pues luego la vi un día En casa Y oye Que bien me lo pase Y todo por la expectativa Y todo por las expectativas Acabemos con las expectativas Sí ¿Cuál es tu mejor noche? La que no sabes Cómo te lo vas a pasar Efectivamente La que sales A ver qué tal Unos colegas No hay nada previsto Ahora La noche que sales a pinchar Mal Mal La has cagado Esa la Sí La has cagado Esa noche Es la noche Que no deberías haber salido de casa Sí, sí A mí muchas veces Cuando la gente me dice Tío ¿Por qué no vamos un día A no sé dónde Que habla a las cuatro? Digo No, no A ver Que es que me gusta Salir a beber y hablar ¿Por qué no vamos un día A pasarnos lo genial, no? Claro Esa noche Esa noche es mal Esa noche es mal Y además Uf No, no ¿Qué tal nos lo pasamos La noche aquella Que nos encontramos en el Jazz Club? Genial Genial Porque aquella noche No salimos con expectativas Ninguno de los dos Y de repente Allí hubo una conexión mágica Y además Hacía un montón Que no nos veíamos Cierto Pues fíjate Cierto, es cierto Que estabas ahí Bastante a tu bola Sí, sí De pronto nos encontramos Y nos pusimos a charlar Un ratazo Claro, cualquier persona Que acabe en el Jazz Club Suele ir bastante a su bola Suele estar un poco perdido Pero al final se encuentra Sí, sí Completamente La expectativa es una mierda ¿Tú te acuerdas De cuando nos conocimos Tú y yo? Pues si no lo recuerdo mal Yo creo que fue antes incluso De Laura Chalante ¿No? Es que fue Si no recuerdo mal yo tampoco Y yo creo que fue la primera vez Que nos conocimos El 11S ¡Hostia! Con las torres gemelas ¡Hostia! Cayéndose Es verdad Rodando una movida Ese sería el primer día que Yo creo que sí, tío Yo no te conocía de nada Yo recuerdo que ese día Lo pasamos juntos Es verdad Ese día lo pasamos Y yo juraría que no te conocía Estábamos rodando un sketch Para un comedy Sí Antes incluso de Laura Chalante Porque eso no era de Laura Chalante Era una especie de piloto Basado en la película Christine Del coche asesino Sí, pero sobre una moto Sobre una moto Era una moto asesina Era un tráiler Era un tráiler ficticio Exacto Efectivamente Y nos fuimos a rodarla No sé dónde A Zarzalejos Fuimos a comer Y de repente durante la comida Alguien dijo Oye, se están cayendo las torres gemelas Sí, sí Lo recuerdo perfectamente Y entonces fuimos allí Al Fuimos allí al Al bar de menú del pueblo Claro, claro, claro Estamos allí Y nos quedamos estupefactos Viendo la tele Sí, sí Es verdad Estábamos con Carlos Clavijo Estaba Santiago de Lucas Estaba Chape Que hacía de Motero Macarra Hostia, estaba Chape también Estaba Pablo Chapella Pasé con Chape Fíjate, ahora se cierra un círculo Porque ahora estoy en la que se avecina Con Chape también Claro Entonces ahora se cierra un círculo Que empezó el día de las torres gemelas El día que derribaron las torres gemelas Empezó a construirse vuestra historia Que además Nosotros O sea Cuando saltó la noticia Solo se había estrellado No se había derrumbado todavía Ninguna de las dos torres Un avión se había chocado De una de las torres Pero de repente Alguien dijo Oye, que es que se ha chocado Otro avión No, no, lo vimos En riguroso directo Esto huele Una, vale Dos ya Ya olía un poquito Nos olíamos la tostada Que me acuerdo que Clavijo Dijo Eso es el millonario afgano ese Que está loco perdido Me acuerdo porque Bueno, no era afgano, ¿no? Pero Bueno, el Bin Laden Era como de Afganistán Yo creo ¿Ah, sí? Luego lo liquidaron en Pakistán Pero Para mí que eran afganos Igual estaban metiendo una gamba Súper absurda Carlos tenía información O sería saudí O era Puede que fuera saudí El tío estaba escondido en Afganistán Ahora estoy dudando Eh, por cierto Conspiranojas Otro tema que me apasiona Las torres gemelas ¿Qué? ¿Qué pasa con ellas? Uf Había gente de Estados Unidos Que ya sabía el atentado O que eso Como Yo todavía Tengo que reconocer Que no Que no he terminado O sea, que me cabe el espectro De la conspiranoja Para pensar O sea, he visto documentales En los que te dicen Si te fijas aquí Ves esta Ves esta viga Esta viga no se ha roto Por una Por una bomba Y tal Esta viga está cortada Ya Está cortada y tal Claro, luego viene alguien Y dice Hombre, está cortada Porque llegaron los bomberos Y tuvieron que cortarla Para no sé qué Claro Vale, pero ya han conseguido El efecto Que es A mí crearme la duda Claro Y encima Claro, como somos todos Tan anticapitalistas Tan Antimperialismo americano Y tal Enseguida Quiero decir Que ya con poquito Que nos alimenten Ya enseguida vamos ¿Sabes? Sí Y bueno Yo tengo ahí la duda Sí, pero yo cuando veo Esas cosas Es como lo de que el hombre No llegó a la luna O ya no te digo El terraplanismo Que directamente Es de ser un poco retrasado Pero Y el otro día Y el otro día El documental Que hay en Netflix Sobre la gente Que defiende Que la tierra es plena Yo no lo he visto todavía Yo saqué una conclusión Tengo que decir Nos vamos a empujar la botella Tengo la sensación Sí, sí Pues hombre Pues hombre Es la típica botella Ya que te traigo Sí, la típica No es para dejártela Para mañana No, no es Si me dijeras Que has traído Un tequila Pues Si me lo llegas a pedir Te había traído Un herradura reposado Que es el que Me parece Yo que bebo Este tipo de vinos No te quiero contar Como me pongo Después de dos chupitos De tequila Ya, ya, ya Te puedes imaginar Vi el otro día El documental De la gente Que piensa Que la tierra es plana Entonces hay una cosa Bastante Bueno, yo saqué Una conclusión Hay gente Quiero decir Todos sabemos Que hay gente Muy tonta En el mundo Es un hecho Es un hecho Pero luego Aparte de que hay gente Muy tonta en el mundo También hay gente Que vive Al margen de la sociedad Entonces Cuando de repente Un grupo de gente Que vive al margen De la sociedad Encuentra Un nexo Para juntarse A otra gente Que vive al margen De la sociedad Es como que Quiero decir Aunque tú nunca hubieras pensado Que la tierra es plana Si de repente Eso hace Que te reconozcas Dentro de la De ese Hay una sugestión Que une Efectivamente O sea que dices A ver Yo nunca he pensado Que la tierra sea plana Pero aquí hay un grupo De gente Que plantea esta idea Alucinante Esta idea Que evidentemente No plantea La gente coherente La gente común La gente vulgar Y yo no soy vulgar Entonces aquí encuentro Y nadie lo sabe todavía Claro, efectivamente Entonces que pasa Que a mí Ese grupo de gente Esa necesidad De encontrarse En lo raro Y en lo bizarro Me recuerda mucho A cuando yo estudié Bellas Artes En Cuenca Entonces en cierto modo Lo conecto ¿Qué pasa? Que luego sale hablando El tío que se ha erigido Como en el gurú máximo De la gente Que opina que la tierra es plana Y ves claramente Las motivaciones económicas Que tiene todo esto O sea De repente hay unas posibilidades De merchandising De no sé qué O sea Este tío cobra un protagonismo Por ser la máxima autoridad Que defiende Que la tierra es plana Pero que es un tío Que vive con su madre Es un tío que vive con su madre Es un tío que vive con su madre Efectivamente Que le preguntan a la mujer Bueno y usted ¿Piensa que la tierra es plana? Y ella claro Que lleva toda su vida Viviendo en el mundo En el mundo de la razón Déjame que bastante tengo encima Con tener al puto niño en casa Ella de repente Para una vez que está ganando dinero Con las mierdas de la tierra es plana Deja lo que gane A ver Yo llevo todo el mundo Siendo una persona cabal O sea Todo este tiempo Y claro No puede charlar a por tierra Pero por otro lado es mi hijo Entonces la mujer Se lo quita muy bien de encima Diciendo Bueno Yo lo que quiero Es que me demuestren Que es redonda No voy a meter la pata ¿Vale? O sea No voy a decir abiertamente Soy subnormal profunda Pero voy a echarle ahí Un cable a mi hijo Yo quiero que me demuestren Que es redonda No quiero quitarle la razón Pero que me lo demuestre Te digo porque además Por ejemplo En este documental Una de las razones Que esgrimen Para decir que la tierra es plana Tiene el peso científico De este tamaño Dice el tipo Se va allí a la costa Y dice Mira ves al otro lado Los edificios Eso es Detroit ¿Ves? Si la tierra fuera redonda No los verías ¿Por qué los veo? Porque no es redonda Porque es plana Dios mío Estos son los argumentos Que esgrimen Y la madre mirando Para otro lado La madre de vez en cuando Se le sale la sonrisilla Y bueno Ahora ves que este tipo De repente Le llaman Primero Le llaman continuamente De los medios ¿Por qué? Porque los medios En general Lo vemos continuamente Claro Los medios Son Quiero decir Necesitan Necesitan eso No suelen estar regidos Por personas idiotas No necesariamente No claro Pero por supuesto Las personas idiotas Son noticia Son muy mediáticas Claro Claro Entonces Este tío de repente Tiene una cobertura mediática Tiene un alcance Que no ha recibido en su vida Entonces el que va a decir No oye Que esto era una broma Que se me dio las manos No no El tío lo mantiene Hasta sus últimas consecuencias Entonces de repente Va creando subgrupos Ahí Que se van formando Y tal De gente ya Con estudios pseudocientíficos ¿No? Con Quieren hacer la prueba Para demostrar y tal Quiero decir Fuera del Del hecho De que la tierra Sea redonda Hay algo muy interesante En saber En el fenómeno En el fenómeno En el fenómeno Del tío que lo crea La motivación del tío que lo crea Y en el fenómeno Que hace Que haya gente Sumándose A A ese A ese proyecto No sé quién decía A ver Esta gente no se va a hacer rica Claro Pero qué marda Porque esa gente Lo que quiere es juntarse Con otra gente tan bizarra Como ella Y poder defender su rareza Claro Es como rechazar El mundo De la cordura Es decir Yo no formo parte de vosotros Nunca me habéis querido Entonces ahora voy a defender Lo absurdo Claro Y sabéis que Que tengo apoyo Efectivamente No estoy solo Todos estos retrasados No opinan lo que yo Y Que así se forman las religiones También Ahí quería yo llegar Es así Ahí quería yo llegar Exactamente así Se montan las religiones Porque es Decir algo Sin ningún tipo de base científica Que atenta contra cualquier Explicación científica del mundo Y juntarte con otra gente Hasta que soy tan poderoso Que dices Oye esta es que es mi idea Y las cosas que no tienen base científica Son mucho más fáciles de comprar Completamente Porque evidentemente Una explicación científica De no sé qué Siempre va a salir perdiendo Frente a una explicación sentimental Claro Y a una explicación pasional Completamente Los anuncios Es la época La época La época Twitter La época Twitter Cualquier cosa que tengas Que para explicármela Necesites más de un titular Ya no me interesa Claro A mí dame un titular A mí dame un titular No porque te voy a explicar Las razones Eso es un coñazo A mí dame un titular Un titular guapo Y luego además hay otra cosa Hay mucha gente que piensa Que cuando tú no tienes Ni puta idea de un tema Y te callas Eso es censura Así que yo voy a hablar Y tengo tanto derecho A decir tonterías Como tú a decir cosas Que son verdad Efectivamente Pues os apoyo Me parece genial Estamos haciendo de este Un mundo mejor Sí No no Pero yo creo que es que El problema es que somos ese bicho Que estamos acostumbrados A pensar así Somos ese bicho O sea Y de hecho Un argumento típico Es el de Lo que creo que Haber leído como La falacia del 50% Es como Yo digo Qué interesante Eso que es Pues en el fondo Yo lo he leído más En libros más de Christopher Hitchens De religión Hay unos cuantos Muy guays Dios no es bueno En fin hay algunos Bastante interesantes Hay el típico argumento De oye perdona Yo creo que el mundo Tiene 6.000 años Sí Y tú no Claro Respeta mi opinión No Empate ¿Sabes? Como si yo pienso que no Y tú dices que sí Estamos al 50% Es como no perdona Si lo analizas bien Ni de coña es el 50% Igual estás En un 99,9% Equivocadísimo Por no decir el 100 Por concederte que eres una persona Y no un insecto Pero realmente es como A ver Es un caso fascinante O sea Quiero decir El tema es 2 más 2, 5 No 2 más 2, 4 Oye Respeta mi opinión Claro 2 más 2, 5 Es mi opinión Empate No Eso no es una opinión Claro Quiero decir Eso es una falacia Bueno pues imagínate esto Fuera de un tema Fuera de un tema Tan fácilmente demostrable Como pueden ser las matemáticas Y metiéndote en un tema De política Conclusión Auge de los fascismos ¿Por qué? Porque los fascismos Llegan al corazón Mucho antes que la lógica Son mucho más fáciles de explicar Sobre todo para un grupo de gente Que tampoco tiene bases Suficientes Como para entender otra cosa Y encima de eso Que tiran de la pasión Tiran de la pasión Entonces eso es irrebatible Y desde el punto de vista De no Esto no es verdad Ni es mentira Esta es mi opinión Respeta la no Es que tu opinión es mentira Claro Quiero decir Tu opinión puede ser muchas cosas Pero en este caso es mentira A lo mejor tu opinión Es hijo de puta Y también hay que decirlo También hay que decirlo Y también tiene un nombre Claro Y también se pone Vale ¿En qué momento Hemos convertido este programa En redes? No lo sé Esto es lo que espera Tu público De nosotros Porque yo empecé hablando De Terminator Yo este programa Creo que no ha engañado a nadie Diciendo que es un programa Que va de abrir una cerveza Y ponerse a hablar La única mentira Es que hoy hemos abierto un vino Pero realmente Como si nos tiramos Hablando de Terminator Y de fascismos No me gusta la cerveza Por eso no ¿Ves? Y luego aquí otra dualidad También muy interesante Todas las películas de acción Que me gustan Son claramente fascistas Quiero decir Yo creo que John Sí, es real De hecho creo que Una buena película de acción Para mí que soy un clásico Tiene que ser fascista O sea Yo de las películas Que más he disfrutado En los últimos años Ha sido John Rambo La última de la saga Me parece brillante Me parece fascinante Hombre, está guay Está guay Me parece Quiero decir No sé si me parece La mejor de la saga ¿No te parece la mejor de la saga? Creo que te ha subido el vino Un poco No, no, no Perdona Vamos a discutirlo Vamos a hablar de una en una En el que sale La que es la mujer De Dexter ¿No? También No lo sé Porque no he visto Dexter No he visto Dexter Vale La rubia Hay una rubia Vamos a ver Es una en la que se va A rescatar a una monja Y destruye un ecosistema Completamente Con una bomba del pasado Una bomba de antaño Que hay allí en la selva Esperando a que él la detone Para salvar a una monja Esta es Bueno Estamos todos de acuerdo Creo que esto sí que es algo objetivo Que la peor es la 3 Sí, la 3 Rambo 3 es mala Rambo 3 es en la que se alía Con los talibanes Sí Para por si alguno No la recuerda Cuando los talibanes Luchaban contra los rusos Con lo cual eran buenos Eran aliados Claro ¿Vale? Claro Bueno pues esta sin embargo Desde un punto de vista De película Narrativo No tiene ningún interés Ahora Todas las otras 3 de la saga Me parecen Grandesitos Me parecen grandesitos La primera Acorralado Hombre la 1 es un peliculón Es un peliculón Está muy bien Quiero decir Nada que alegar El tipo llega al pueblo Le miran mal O sea El sheriff Se ceba con él Solo por esas pintas Que me trae ¿Sabes? O sea Quiero decir Porque si no se va Con esa pinta de inadaptado En mi pueblo Tú no vas Te empiezo a tocar la polla Hasta que claro Despierto al puto jabalí Herido Y ya me saca el machete Y me la lía Lo que tú llamas infierno John Rambo Lo llama casa Efectivamente Entonces Claro Pues te la has buscado Te la has buscado Está muy bien Pero es rollo Y mola mucho cuando dice Sus hombres ya están muertos ¿De acuerdo? Es que el coronel Tiene unas perlitas también Claro Y aparece el coronel Truman Y joder Es la que establece Las Digamos Las bases Bueno no Las bases luego yo creo que son Porque en la 3 Ya está en Vietnam O sea Ya es otro La 2 es en Vietnam ya La 2 es cuando se va a Vietnam Sí Yo creo que sí La que ya se llama Rambo Porque hubo esto Es jaleo con los títulos Que de hecho Paco Calavera Lo cuenta mucho en sus monólogos Que la primera se llamó Acorralado Acorralado Pero en realidad en Estados Unidos First Blood Fue First Blood No me acuerdo Entonces la segunda En Estados Unidos Se llamó Rambo Y aquí se puso Acorralado 2 O sea Como hubo un rollo raro Claro Y la jungla de cristal ¿Qué te parece? Cuando aquí la titularon La jungla de cristal Y de repente Las demás no tienen nada Que ver con cristales Sí Como el de Sí, sí Es que el pacoco Calavera Tenía unos monólogos Es muy gracioso Pues Como las del pelo blanco Lo llama como puedas ¿Sabes? Las comedias Las de Leslie Nielsen ¿Cómo que de pelo blanco? Por favor Yo respeto Yo he trabajado con Leslie Nielsen Tú te tienes que lavar la boca Para hablar de Leslie Nielsen Yo he trabajado con Leslie Nielsen Es una de las cimas de mi carrera Hostia Haber coincidido con Leslie Nielsen En Spanish Movie Ah, vale Estaba allí, claro Claro que estaba allí De hecho a mí Spanish Movie fue la primera película Que yo rodé Miento La primera película que yo rodé Otra digresión más Fue Una de James Bond En la que yo hacía de figurante ¿Vale? La que se grabó en La que se grabó La que se grabó en Cuenca Yo estaba estudiando en Cuenca Estaba estudiando Bellas Artes Sí, amigos, sí Hay una película de James Bond Que es la de El mundo nunca es suficiente Que en un momento dado Se van a Turquía ¿No? Es la película que empieza La escena precréditos La famosa escena precréditos De El mundo nunca es suficiente Es en Bilbao En el Guggenheim Vale, sí Entonces Más adelante en la película Hay un momento en el que De repente se van a Turquía Pues James Bond Vaya usted a Turquía allí A seguir la pista Pues voy y tal Entonces empezaron a rodar Esas secuencias en Turquía Pero en Turquía Tuvieron serios problemas A la hora de rodarlas Según me llegó a mí Según se comentaba en el rodaje Porque se les habían colado Extras bomba Para protestar por no sé qué Entonces tú estabas allí Y tal De repente acción Y de repente uno decía Incluso bromistas Pero cara Ese bromista te lo crees Claro Pero yo Al gracioso del pueblo Que se ha puesto una mochila No quisieron arriesgarse Claro, claro Esto no sé si es así o no Es así Pero así es como yo lo tengo Instalado en mi celular Me suena guay Total Casi me creo del terraplanismo Esto me lo creo totalmente Pues decidieron Decidieron Que no iban a rodar La secuencia de Turquía En Turquía Y alguien De producción Dijo Ya que tenemos que ir a España Para rodarlo del Guggenheim He encontrado un Un espacio Muy parecido a Turquía Que es Cuenca Amigo Y a mí me pilló Estudiando allí Bellas Artes Entonces pusieron Toda la ciudad La llenaron de carteles De Se busca gente Para una película No te decían Para qué película No sabías nada Y tal Pero ya se comentaba Ya había un come come De que esto Debe ser algo gordo Claro, creo que es la de James Bond Le seguían los pasos Era cuando James Bond Era Pierce Brosnan Claro Y entonces nada Llegaron allí Efectivamente Era para la película James Bond Y hay una escena En la que James Bond Está en Turquía Con Sophie Marceau Dicen Bueno, y ahora nos vamos A quitar Sophie Marceau De salir a esa peli De hecho Me acabo de acordar Pues yo estuve A escasos metros De Sophie Marceau Porque hay una escena En la que cogen ahí Los esquías Y entonces pues claro Te decían siempre Ahora vamos a rodar Una escena A ver, figurantes Entonces Te metían allí De figurantes Por lo que se diga Entonces te decían Ahora vamos a rodar En el contraplano Entonces los que hayáis salido En esta escena No salgáis en la otra Y a mí me daba igual Yo iba allí Yo quería maximizar Las posibilidades Las probabilidades De que se te viera Entonces yo salía En el contraplano Siempre de todas Y el que estaba pendiente Del récord No se fijaba Estamos 500 personas Repartidas como para fijarse Con lo cual Yo conseguí mi objetivo Que es salir en una secuencia En la que están Ya te digo Pierce Brosnan y Sophie Marceau Y entonces yo paso por detrás La putada es que paso Mirando de espaldas Pero por la ropa Y por todo Yo sé que soy yo Yo tengo fotos Del día de rodaje Y entonces paso De un lado a otro Se me ve perfectamente Pero de espaldas Bueno Bueno Pues esa fue la primera película Que hice Pero la segunda fue Spanish Movie Y cuando me contactaron Me dijeron Mira queremos hacer La típica película Spoof De comedia Y tal Pues un poco A la manera de De las como puedas De scary movie De aterriza como puedas Como puedas y tal Y yo Según me lo están contando Me estoy diciendo Uff Pero claro Era la primera película De Javi Ruiz Caldera Yo no le conocía de nada Nadie le conocía de nada Claro Yo ahora mismo Me dice Javi No que es que Te quiero contratar Porque para un vídeo De la boda Y voy O sea no termina la frase Ya voy ¿Vale? Porque Javi Ha demostrado Sus conocimientos Se ha hecho Anacleto La última de Berto Se la hizo él también La segunda parte De la serie de Berto Anacleto Promoción fantasma Tiene grandes Super reconocido Y pero que en aquel momento Pero cuando te dice A ver que chuflada Me estás metiendo aquí De repente Me junté con el director Me junté con el productor Y a mí aquello Me parecía que tenía Muy mala pinta Una película así Española y tal Pero entonces dijeron Y hemos pensado Bueno Que si Que nos gustaría contar Con Lynn Nielsen Para una secuencia Y yo Yo estaba como durmiéndome Y de repente Es como ¿Eh? ¿Cómo? ¿Leslie? ¿Perdona? ¿Puedo repetir? Claro, claro Si no Que nos gustaría Y tal Porque tenemos el contacto Entonces pensamos Que bueno Que podemos llamarle Para rodar un día Y tal Que puede ser Factible Es un homenaje precioso Claro Creo Y entonces yo pensaba Joder De todas las películas Porque yo soy muy fan De la saga de Scary Movie Tengo que decirte O sea La saga de Scary Movie Como en John Rambo Que ahora retomaremos Hombre Si la última de Rambo Te parece la mejor Con diferencia Me parece la mejor Y el vino blanco azul Es el mejor del mundo Este es el mejor del mundo Estás creando todo Algo muy orgánico En torno a tu gusto Lo siento Pero yo tengo razón Y el mundo estáis equivocados Efectivamente Como decía Calvin Pues Scary Movie La 1 es graciosa La 2 es la más floja No Perdón La más floja es la última La quinta Si no me equivoco Pero incluso la 2 Que no es muy buena Tiene un gag O sea Todas tienen algo Todas tienen algún gag Entonces ese gag A mi ya me merece la pena Y en Scary Movie 2 Recuerdo dos gag Especialmente brillantes Además Los dos son parodia De El exorcista Uno de ellos No sé por qué Me parece que está en los trash De escenas eliminadas O sea No la incluyeron A mi me parece una escena buenísima Y es que Va Rígar Empieza Empieza a ascender en la cama Empieza a levitar Ajá El otro está exorcizando El sal de su cuerpo Y tal Entonces Rígar empieza a elevarse Y tal Y se da contra el ventilador Que hay en Hombre Es graciosísimo Pero hay una Que sí que está en la película Que es todavía mejor Y es No sé si te acuerdas En la película original En el exorcista Cuando la niña empieza a encontrarse mal Es en mitad de una fiesta Que da la madre Que es actriz Buah No me acuerdo de la fiesta previa Bueno Pues Pues Nada Está la madre Dando una fiesta Y tal Con La gente Acaba de terminar una película Y entonces de repente Baja la niña Y se encuentra mal Y dice Mamá estoy mal no sé qué Y se mea en la alfombra Tanto en la original Como en la parodia Entonces en la parodia Se mea en la alfombra Y entonces eso Ocasiona Mal rollete Murmullos Ocasiona murmullos Entre toda la gente Que empieza a decir No sé qué Y entonces Como es un grupo de gente Hablando a la vez Tú no distingues nada En especial Solo oyes el De Esta niña Esta mea Lo único que distingues Es la última frase Que es la que queda limpia Después del resto de murmullos Que es Parece una yegua Parece una yegua Parece una yegua Entonces a mí estar Viendo a la niña meándose En la alfombra Parece una yegua Eso a mí me mata de risa O sea a mí me mata Pero bueno La verdaderamente buena De Scary Movie Por ejemplo es la 3 Que es la de La de Zucker La de Bueno el mítico De aterriza como pírodas Y tal La 3 y la 4 son suyas Y la 3 es especialmente brillante Bueno pues No sé a dónde iba con esto Ah bueno Nada Que cuando me dijeron En Spanish Movie Que querían contar Con Leslie Nielsen Te dio un subidón De la hostia Me dio bastante subidón También pensé Esto es lo típico Que te dicen Y que luego es mentira Y que luego no hay manera De conseguirle Pero por si acaso Dije Vale Yo Me parece muy bien Yo quiero hacer la película Y tal Pero me tenéis que garantizar Que te lees ni Lielsen No me tenéis que garantizar Que si viene Leslie Nielsen Me habría gustado mucho Quiero vino azul Y que venga Leslie Nielsen Si viene aquí Y nos firme una mierda Y me vino azul Que no la había descubierto todavía Y menos con un chaval Que no conozco de nada Pero si viene Leslie Nielsen Tenéis que garantizarme Que en una secuencia Estoy con él en plano O sea, compartimos plano Leslie Nielsen y yo Vale, bueno, vale Tal cual Bueno, pues Lo cierto es que Con una Leslie Nielsen Claro, yo digo Al final No sé incluso Si se llegó a poner por contrato Bueno, pues Lo cierto es que Al final Y esto en tu segunda peli Después de la de James Bond Después de la de James Bond Y tú ya con tu huevazo No, perdona Yo salgo con Leslie Nielsen Claro, pero me dio las Por si acaso Y me lo compraron ¿Sabes? Vale tu huevo Y vino Leslie Nielsen Y cumplieron su pacto Y es más Te digo Cumplieron su pacto Pese a que por guión Nada justificaba Que tú aparecieras por ahí Que yo tuviera una secuencia Con Leslie Nielsen Porque bueno Yo hago una parodia De Ramón San Pedro De Ramón San Pedro Entonces yo estoy postrado En una cama Y de repente Aparece Leslie Nielsen Y yo estoy de pie a su lado Entonces dice Pero no puede ser Si es un hombre tetrapléjico Que tal Y al final del guión Lo justifican con una línea Diciendo no Porque como al final Es un sueño Como en Abre los ojos Pues ha sido un fallo Del sueño y tal Pero esa línea Está metida a posteriori Solo para justificar Que en un plano Yo estuviera al lado De Leslie Nielsen Y ese plano lo tengo Entonces ya fui feliz No hombre Eso estando al principio De tu carrera Me parece una sacada De miembro Muy importante Que gracias A Dios me compraron Que te la compran Claro De ahí ya te vienes arriba Ahora ya Pides cualquier movida Ahora ya pido Ahora ya pido Ya ahora yo soy Una diva excéntrica ¿Sabes? Por ahí No estas toallas No Se me estira la cara Al de producción Claro Esto no Hoy no ruedo Hoy no ruedo Sí, sí, sí Me contaba Alex de la iglesia Que nadie me mira a los ojos Alex de la iglesia Trabajó con John Hart En los crímenes de Oxford Y me decía que John Hart Un día llegó a rodar Y se dijo I don't feel like acting today O sea Hoy no estoy yo para rodar Yo eso todavía No me lo puedo permitir ¿Sabes? Pero dame tiempo No, no, no Poco a poco Pero dame tiempo Poco a poco Bueno, ¿dónde estábamos? John Rambo John Rambo La primera es muy buena La segunda es muy buena también Sí, la segunda A ver La segunda tiene guión De James Cameron No lo olvidemos Sí, es cierto Es cierto Lo que hace no tanto Dije La segunda tiene guión De James Cameron Y eso no O sea, un respeto Hay que quitarse el sombrero James Cameron James Cameron Película redacción Que igual necesitaba el dinero El hombre Pero bueno, que sí Que efectivamente lo defendió Joder, pero lo defendió muy bien Le salió muy bien O sea, recordemos James Cameron Es Terminator James Cameron Es mentiras arriesgadas Sí, no, no O sea, coño Es James Cameron Entonces John Rambo La segunda Tiene una secuencia Que a mí me vuelve loco Me enloquece Están torturando a Están torturando A Rambo No sé si te acuerdas Le tienen atado ahí Como en la cama En unos muelles de la cama Y le van dando Descargas eléctricas Sí Entonces, en esa misma sala Donde le están torturando Hay un tío con una radio Y tal Entonces Mientras están torturando A John Rambo Él tiene tiempo Para ir haciéndose La composición del lugar Y va mirando Va conectando Diciendo A ver aquí La ventana Tal Tú ya sabes Que está buscando La manera de escapar ¿Por qué por allí? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? No sé qué Entonces, cuando él ya lo tiene todo pensado Tú no sabes muy bien Cómo han casado todos esos elementos En su cabeza Pero tú dices Claro, evidentemente Porque a todo esto Ambos le han capturado Porque su equipo Se ha retirado Antes de tiempo Le dejan tirado Claro, él intentaba salvar a un pavo Y salió corriendo el helicóptero Entonces, hay un tío El coronel No me acuerdo El coronel Pérez El coronel Pérez Dice Pues vámonos Antes de que venga John Rambo Porque venga, vámonos Y John Rambo Claro, se queda ahí Con su espinita clavada Igual no le hace gracia Que lo abandone También tiene su corazoncito Bueno, total Que le secuestran Le torturan Y él le está mirando Y tal cual Entonces, claro Una de las cosas que ve De las que se pispa John Rambo Es de la radio Total Que John Rambo En un momento dado Se suelta una mano Le pega un puñetazo a otro Al otro le mata No sé qué, tal cual Y entonces va a la radio Y tú dices Claro, va a pedir ayuda Y coge la radio Para ponerse en contacto Con su base Y decirle al coronel Que ha ordenado La retirada sin él Voy a por ti O sea, no utiliza La radio para pedir ayuda No, no, no No utiliza la radio Para decir Oye, que estoy aquí Venido a rescatarme No, no Utiliza la radio Para amenazar al tío Que ha tenido Los santos cojones De dejarle tirado De dejarle tirado en la selva Eso es O sea, eso es chapo Quiero decir Esa Eso es magia Sí, sí Eso es impresionante Eso me quitó el sombrero Me recuerda un poco Ese tipo de macarrada A la de Vin Diesel En la peli esta ¿Cuál? En la que se hace En un planeta extraterrestre Que él tiene los ojos Pitch Black Pitch Black Sí, ¿no? Porque la segunda de Pitch Black Es Tiene otro nombre, ¿no? Sí Pero yo creo que es Pitch Black Es que ahora no estoy seguro Si es Pitch Black O la Coño Vale Las crónicas de Riddick Sí Hay una en la que también Dice Dentro de poco Y creo que le dice A Jordi Moyá Voy a hacer no sé cuánto Y te voy a arrancar la puta cabeza Que va a aparecer en esa caja Y hace una movida Perdóname Yo no me acuerdo de eso Pero eso es una copia barata Claro Es que para mí Pitch Black Me está recordando el tipo de macarrada Para mí Pitch Black No es una de mis referencias De cine de acción Pero es que me ha recordado Ese tipo de macarrada A esa que estás diciendo Esa macarrada Que al final Al final está sacada Quiero decir La referencia más clara No es esta de John Rambo Sino que es Mentiras arriesgadas No sé si te acuerdas En el momento en el que le inyectan El suero de la verdad A Schwarzenegger Sí Y dice Bueno cuéntame Entonces que vas a decir Entonces Schwarzenegger está ahí Con el suero de la verdad Con las manos atadas a la espalda Y le suelta otra macarrada Y dice el otro Primero voy a coger este arma Y te voy a disparar Y luego voy a coger no sé qué Y lo voy a clavar Y luego a ese le voy a matar No sé qué Y dice el otro ¿Y cómo piensas hacerlo? Porque no estoy atado Entonces ya coge y tal Y ya se los mata a todos Y hace exactamente Lo que ha dicho que iba a hacer Pero claro Eso se permite ¿Por qué? Porque está salido De la misma pluma De James Cameron Claro Las dos son de James Cameron Pero claro Que venga ahora El de la película De Vin Diesel Que ha visto Las mismas películas que yo Y que diga Voy a meter esto Eso no me gusta Crea un lenguaje propio Claro pero fíjate Los dos ejemplos De macarrada De tíos solo Que a punto de estar Que de pronto se libra Eran Claro Eran de James Cameron Eran de James Cameron Y evidentemente Los dos buenos Y este se ha copiado Y la cuarta O sea John Rambo Me parece la mejor ¿Por qué? Porque prescinde de todo Lo que no es acción O sea Ya está Deconstruida A la esencia Sí Es una excusa Quiero decir Casi de manual Es que han secuestrado A una monja Sí sí No puede ser más básico Voy a por ella Y voy a matar A todo el que se me ponga Por delante Y lo hace Y encima lo hace Con mucho gusto Quiero decir Que matar En el cine Es un arte Yo opino como Tarantino Que Las escenas de violencia En el cine Son como las escenas De baile Son una cuestión estética Y tienes que saber Hacerlas Quiero decir No vale toda la violencia Cuando tú ves violencia En una película de Tarantino Generalmente está ejercida Quiero decir O para crearte la base Que justifica la venganza O sobre la base de la venganza En cualquiera de las dos Moralmente Para mí como espectador Es válido ¿Sabes? La que justifica la base de la venganza Claro Es sobre la persona inocente Que tal cual No sé qué Por ejemplo La novia La novia en Kill Bill Sí Joder Es que la tía Está embarazada Se va a casar Y le ha pegado un tiro En la cabeza ¿Sabes? Dios Es horrible Eso pone en marcha El mecanismo de la venganza Que tú necesitas Y que te va arrastrando O a veces es para recrear A un psicópata Porque le hace mucha gracia Bueno Pero yo estoy hablando De lo que dice Tarantino Sí, sí Tarantino Sí, también recrea A un psicópata Por ejemplo En Reservoir Dogs Cuando le arranca la oreja Y tal O cuando quieren sacar al tarado Y meten al Wiruguli Hay momentos muy sádicos Pero es lo que tú dices La mayoría de las veces Es siempre por Es siempre en eso O siempre es la venganza Y claro La venganza es muy sabrosa Es muy sabrosa Quiero decir Tú cuando en una película Alguien se está ejerciendo El derecho Que le corresponde Estoy hablando De la ficción Amigos Que esto es muy fácil Sácalo de contexto Que ya os estoy viendo Que sois muy cabrones Sois muy cabrones Y muy malas personas A veces Estoy hablando de la ficción Y la ficción No debe ser confundida Con la vida real Bueno En la ficción Las venganzas Ojo por ojo Diente por diente Son perfectamente lícitas Y eso Tarantino lo sabe bien Entonces Cuando Tarantino Llega La novia Y mata a Bill Tú lo disfrutas Como nada en este mundo ¿Sabes? O sea Es una justicia Que debe ser ejercida Es maravilloso Es maravilloso Encima le hace los cinco puntos De la muerte Se ha tirado dos películas Para Llegando hasta él Los cinco puntos Es maravilloso Bueno pues yo opino lo mismo Hay mucha gente Y hay mucho émulo De Tarantino Que ha creído Que la solución O sea Que Como que se legitimizaba Perdón Es que ya me estaba haciendo Efecto al vino Que se legitimizaba Todo tipo de violencia En el cine Y que ese era el secreto De hacer una película divertida Mezclar humor y violencia Mezclar humor y violencia Es tan jodido Como mezclar humor Y drama Lo siente de forma cutre Por ejemplo en Comando Las de Schwarzenegger Están antiguas ¿Te acuerdas? Tenían un punto a veces Vistas desde ahora Tienen un punto como de humor Y comedia Muy bizarrito Bueno pero Yo creo que eso funcionaba Para ese tipo de películas De entonces A un cierto nivel Y sobre todo Ahora mismo Esas películas Ya han perdido Toda posa ideológica O sea Que lo que antes te molestaba Porque resultaba demasiado facha Pues ahora ya lo ves De otra manera Mucho más nadie Tarantino lo hace muy bien Tarantino sabe a quién Contra quién está ejerciendo la violencia O sea No hay una violencia macarra No hay una violencia jactanciosa Yo por ejemplo recuerdo una película Que se llamaba Very Bad Things Sí Que a mí me parece una película Muy heredera del cine de Tarantino Que creo que sin Tarantino No hubiera tenido sentido Esa película me parece horrible Me parece ofensiva Es en la que acaba matando a una prostituta Contra un gancho ¿Verdad? Al principio Una asiática Efectivamente La bien San Sebastián Creo que tiene Creo que Si hubieras preguntado Cualquiera de los responsables Te hubieran dicho abiertamente No es que es Claro Tarantino No sé qué No Esa película Tiene una violencia Que a mí por lo menos Como espectador me ofende O sea La ejercen Sobre una chica indefensa Que es la prostituta La que matan sin querer Sí Pero encima A raíz de eso Alrededor de eso Se supone que tú tienes que empatizar Con los tipos Que han matado a una prostituta Sin querer Y que en ningún caso Se están planteando Entregarse O denunciarlo Lo que sea Lo único que se plantean Es tratar de ocultar el cadáver Y tampoco te los están poniendo Como ejemplos De gente deplorable No, no Esa película Es una macarrada gratuita Son macarras Que te tienen que caer bien Sí A mí esa película Me pareció horrible Me provocó arcadas Yo sé que cuando te mojas tanto Hablando de película Sé que esta película Tendrá sus fans Hacernos y tal Y que Pero mira El que está aquí en el programa Soy yo Y estoy hablando yo Entonces venís vosotros otro día Y decís lo que Efectivamente Pero a mí esa película Me parece horrible Me agrede Y las de Tarantino Me parecen obras maestras Porque Tarantino Es un puñetero genio Pues eso La violencia En el cine No es Quiero decir Solo porque sea violencia No es criticable Tienes que darte cuenta De Yo que sé ¿Cuál es el mensaje Que está transmitiendo? Bueno Pero es que incluso Aunque sea Aunque quieras Tomártelo Como pasa con el terror gore Te lo quieras tomar Como una coña Bueno pues cada uno Que se lo tome Como le dé la gana Al final Al final Si tú quieres hacer Una violencia gratuita Pero efectivamente El terror gore O sea El terror gore Para mí es otra categoría Igualmente mágica Y disfrutable Que yo A mí me encanta El terror gore Generalmente No tiene tampoco Una carga O sea No tienes que empatizar Con gente Que te cae fatal De hecho La gente que te cae mal Son las víctimas Son los adolescentes Idiotas Que se lo merecen Claro que se lo merecen Porque joder Es que a quién se le ocurre Ir a pasear Alrededor del lago ¿Sabes? En una noche oscura Sin luna Cuando has escuchado ruidos Luego hay Pero sin embargo Todas estas películas Crean Una iconografía Recurrente Que a mí me resulta Mágica Y me encanta O sea Ese momento En el que llegas Y Madeleine está muerta Tú lo sabes Porque tú ya la has visto muerta Pero tú llegas a casa Y hablas con Madeleine Como si estuviera viva Tú solo Te metes una parrafada Y me dice Hola Madeleine ¿Qué tal? Ay yo ya he ido A clase Y he visto a Jake Dios mío Y el que es más tonto Me ha dicho que sí Vamos al baile juntos Y tal Y lleva hablando Media hora sola Y de repente Acae en que Madeleine No la contesta Madeleine Madeleine ¿Dónde estás? Madeleine Por favor Esto no es una broma Y vas poco a poco Viendo a Madeleine Y claro Y entonces de repente Abres la puerta Y Madeleine está ahí Bueno pues esto Al final también Se convierte en clásicos Son casi una metáfora Estas pelis Para los padres Son muy inquietantes Porque demuestran el hecho De claro Mi hijo cuando se va de camping Es idiota Y le va a pasar algo malo ¿Sabes por qué? Como se meten Siempre idiotas Se meten donde no deben Mi hijo cuando se va de camping Solo piensa en meterla en caliente Claro Pero al final recibe su merecido Se va a bañar en pelota Donde hay una sombra De un pescado gigante Claro Al final recibe su merecido Porque en la No tenía que haber seguido En la América En la América de los 80 La América de Regan Claro Querer tener relaciones sexuales Antes de lo que dicta el protocolo Tiene su castigo Hacer el gamberrete Tiene su castigo Claro Y ahí está Ahí es donde nacen Claro Las grandes sagas De los 80 Y que han dado No no Y que todavía Viernes 13 Halloween Esa ya en el Mestreet ¿No crees que las series Se han cargado un poco Porque tú Me consta que vas muchísimo al cine O sea que No sé si sigues yendo tanto Pero hace unos años Eras de ir prácticamente Todos los días al cine O sea te veías prácticamente todo Procuro verme 4 o 5 películas A la semana en cine En cine En cine Claro que son Ya Sí, sí, sí No creo que haya más de 100 personas en España Que lo hagan Que no sean críticos de cine Soy uno de los pocos Y estoy allí Y sí Sí, sí, sí Voy de manera recurrente Y además es que soy Un nostálgico Hace poco hubo una polémica En las redes Por el de la iglesia Por el de la iglesia Bayona Y tangencialmente Almodóvar Sí Porque todo lo había generado A ver Quiero decir Yo entiendo lo que dice Alex De hecho yo esto Lo he hablado luego con él Pero me parece que Lo que estaba diciendo Tanto Almodóvar como Bayona Era Que sí Que efectivamente Ahora mismo Tenemos acceso A muchas más A muchas más películas A muchas En tu tablet La puedes ver Desde cualquier rincón del mundo Pero Se está perdiendo algo Que a gente como Almodóvar Como a Bayona Y como a mí Nos da nostalgia Y es el espacio del cine Sí Me da mucha nostalgia O sea Hay muchísimas Pueblos en los que ya no Bueno pueblos y ciudades Hay ciudades donde ya no hay cines Entonces para mí Es un ritual Que si ahora mismo Me lo cortas O sea yo tengo la suerte Te hace más infeliz Pero me hace más infeliz ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta ir A la sesión de las cuatro Me encanta ir entre semana Cuando no hay gente Ir tranquilo Sin tanto ruido De chuchería Vas a primera sesión Y me gusta el ritual De ir allí Sentarme en una fila Ver la pantalla Es que es otra manera De ver las películas Que a veces te sale mal ¿Por qué? Porque tienes al lado El típico tío Que se pone a mirar el móvil Que es un tío de verdad O sea quiero decir Yo no creo en la violencia Solo en los casos Salvo en casos de venganza Tarantiniana Solo en los casos En casos de venganza Tarantiniana O llevado a la vida real Cuando tienes al lado Una persona que habla O que mira el móvil En el cine ¿Vale? En esos casos Sí, violencia Sin tapujos Tolerancia cero Con esa gente Es tolerancia pero cero O sea cuando yo estoy ahí Metido en mi ficción Cuando el tipo Está a punto de cruzar El puente Que se está rompiendo Y abajo están los cocodrilos Y de repente a mi lado De repente un estallido Margarita le ha enviado Un mensaje Un estallido de luz Y tú por mucho Que no quieras verlo El rabillo del ojo No, no, ya se te escapa Se te escapa Está ahí detectando las mismas ¿Sabes? Te ha jodido la tarde Y el otro O sea lejos de Lejos de apagarlo Sí, contestando Clic, 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 clic Estos los que Los que se ponen a teclear Que ya los que se ponen A contestar Dicen No, es que estoy en el cine Dime Pena de muerte Pena de muerte Bueno, pues pese a todo esto Yo soy enamorado del cine De ir al cine De verla en cine Es que las series Y las pantallas tan grandes Que tenemos y tal Se han cargado mucho Eso, ¿no? Porque ya de repente Es muy fácil estar en tu casa Fumando Yendo a mear cuando quieras Darle al pause Y en parte lo entiendo Quiero decir Es verdad que hay cines Que no tienen una Una proyección ideal Súper guay, sí ¿Sabes? Las pantallas son pequeñas A veces están desenfocadas A veces tal Cada vez cuesta más caro Cada vez cuesta más Bueno, cuesta diez pavos Sí, pero creo que también te voy a decir Que creo que hay mucho mito Dentro del Dentro de la entrada de cine Que además creo que Desde determinados sectores Se ha potenciado como que Es que el cine es carísimo Es que si fuera más barato Iría más gente Bueno, yo permíteme que lo dude El cine, que todo el mundo dice Cuesta diez euros No cuesta diez euros Primero, es especialmente caro En Madrid Pero en Madrid Prácticamente con todas las entradas Tienes otra invitación Para ir las dos semanas siguientes Por seis euros Con lo cual no es tan caro Sí, se puede Ahora, lo que pasa Es que no solo vas al cine Compras palomitas Compras no sé qué Tal, todo lo que quieras Tú dime Aparte, los cines tienen Primera sesión Que es más barato Los cines tienen El día del espectador Joder, caro no es Tú dime Qué otra opción de ocio Fuera de tu casa Es más barata que el cine El teatro no lo es El concierto no lo es Salir a cenar no lo es Y salir a tomar una copa tampoco Coño, estamos hablando de O sea, que al final Creo que lo que se está perdiendo Es la cultura de ir al cine Sí No No el Es que al final Al final es Porque tú al final Si tú eres un chaval O ya Nosotros ya somos unos señores Que diez euros No nos van ni nos vienen Sí Pero tú eres un chaval Que cuenta Que tiene las aplicaciones Para que cuando pides una copa Se reparta entre los compañeros Para que nadie pierda el dinero O sea, quiero decir Si tú eres un chaval Que diez euros Te parece mucho Perdóname, una copa No la repartes entre tus compañeros No, una copa Que si pides una ronda Ya quede todo repartido Yo que sé Seguirá habiendo minis Me refiero que Diez pavos Para un chaval Que cuenta todo De repente tú dices ¿Qué tengo? Dieciocho para cine y palomitas O a lo mejor me quiero ver A Ojetes de Calor en directo Que es una experiencia Es una Es una gran opción ¿Cómo te parece la Y de repente Me lo estoy pasando bien Pero estoy viendo algo Que es totalmente irrepetible En mi casa Mientras que tú Una película, aunque no vas a tener una pantalla tan grande Tienes un pantallón de 55 pulgadas Que te ha costado 400 pavos en el Carrefour Y por 10 euros al mes Tienes un catálogo De cualquier plataforma de streaming Brutal Entonces eso En la cabeza de la gente Para un día puedes ir al cine A ver Los Vengadores Pero eso no sostiene una industria Bueno, pero yo sigo diciendo Que unas Quiero decir Determinados días Y a determinadas horas Una entrada de cine Te cuesta 6 euros Sí, sí, sí Pero es que yo de joven Me iba al cine Con el poco dinero que tenía Porque no tenía Otras opciones Para ver cine Bueno, pero tenía los videoclubs Pero los videoclubs eran caros En la otra cultura No eran baratos Te costaba a lo mejor Un dinerito Para eso me iba al cine Y tenía una tele así Estreno costaban 300 pesetas 300 pesetas La de estreno Cierto Pero es que el cine A mí me costaba en Sevilla 350 Una sesión golfa Que yo me iba Después de dejar a lo mejor A tu chavala En no sé dónde Y me iba a ver mis pelis Porque ella se tenía que ir antes Claro, porque curraba por la mañana Y yo no Yo era un nini De la época Entonces, claro Yo me acuerdo de meterme solo en el cine A las 12 y media Perdona, ¿solo has traído una botella? De Príncipe Me temo que sí, tío Me temo que sí Pero bueno Tiene que mejorar la producción En este programa Nos van a echar No, pero porque nos van a echar Calcule que en una hora No nos íbamos a tomar más Ah, coño Pero que ya ha pasado la hora Que nos vamos a tener que ir Pero si no he dicho nada De lo que quería hablar No he dicho nada Bueno, perdóname Voy a decir otra cosa Y es que Que tu móvil está haciendo ruido No, sí Ah, me has traído algo Joder No, simplemente deciros ¿Quieres enseñar algo? Dentro del De hecho me dijiste antes también Lo de las fotos de los De los muertos Ahí está Ahí está Quiero deciros que Estoy muy contento Porque es que justo hoy Vengo de Quedar con un editor Que sea interesado Yo tengo A mí me gusta mucho La fotografía antigua Sí De todos los palos Pero especialmente Tengo dos grandes colecciones Una es la de fotografía De comunión Anterior a la guerra Que me encantan Además la fotografía De comunión Como estaba hecha Como para regalar A familiares y tal Tienen unos marcos Con unos sellos Son muy entrañables Son alucinantes Sobre todo las anteriores Es una pasada Y además Como no todo el mundo Podía permitirse Hacer la comunión Porque había un tema De A ver qué es Aquí Había un tema de esto Es que veo que Aquí Vale Aquí Vale De esto Quiero decir Había un tema de pasta Pues se trataba de Ostentar lo más posible Y tal Entonces me gustan mucho Pero tengo otra colección Que todos los que habréis Los que hayáis visto Los otros De Amenabar Pues conoceréis Y es la fotografía post-morte Yo sabía que tú La practicabas De hecho Bueno la practicaba No la colecciono La coleccionas Practicar fotografía post-morte No es lo que hago La colecciono Si la coleccionas Practicas la compra La compra La búsqueda Que vas matando a gente Para no Bueno Eso es lo que tú cuentas ahora La fotografía post-morte Nace en una época En la que la mayoría De la gente No tenía una foto A lo largo de su vida Entonces el momento En el que se muere En muchos casos Era la última Oportunidad O la única Era la única oportunidad De tener un recuerdo Físico Visual De esa persona Para recordarle Y además es que claro Había mucha mortandad infantil En aquella época En toda la del mundo Claro Es un poco Era doloroso Para mucha gente Que tu hijo Abandonara el mundo Como si no hubiera pasado Por aquí Entonces Se hacía mucha fotografía Claro Nosotros ahora la vemos Y nos parece morbosa Pero en realidad Hay que pensar Que estas fotos Están hechas En una época En la que la mortalidad Era mucho más habitual Claro Era algo cotidiano Era algo mucho más cotidiano A los muertos Se les velaban las casas De hecho No era nada morboso O sea Tenías al muerto El cuerpo presente Iba pasando todo el pueblo A lo mejor De hecho llevaba Tres días muertos Y luego seguía pasando por allí Y estaban mirando y tal Claro Entonces Los ojos con los que la vemos ahora Que es muy normal Que no veamos a un muerto En nuestra vida A lo mejor vamos al tanatorio Pero ya está detrás de un cristal Maquillado No sé qué O sea Hemos perdido el contacto Con la muerte Antes tú tenías 15 hijos Te morían dos Bueno pues entraba dentro de la media O sea Era un drama Pero Mi abuela perdió a 3 de 5 Que era normal Bueno pues En este contexto Es en el que se hacen No morbo es curiosidad Pero quiero ver esa foto La fotografía post-mortem Y entonces Hay un editor Que le ha parecido tan interesante Como a mí Fernando Y que Tiene intención de sacarme un libro Y venimos de hacer una serie De pruebas de escaneo Y impresión Para sacar un libro De fotografía post-mortem Con mi colección Y bueno Mira Justo como vengo de allí Yo creo que hasta la cámara Hasta puede que se vea Bueno Se percibe el rollito No Sí, sí, sí Bueno ahí se percibe regularla Ahí se percibe una mierda Pero ahí lo que vemos Es una niña en el ataúd Aquí es que esta niña Es muy pequeña Sujetada por 4 amigas Esta niña Pero porque va vestida Como de Virgen del Rocío Con perdón No Está como muy envuelta Le ponían sus mejores galas Claro Mira de aquí No vais a ver nada Pero bueno Demuestraros que las tengo Si acercamos más Bueno Esto luego en Youtube Tampoco se ve Así que bueno Eso luego en Youtube Pero hacemos el gesto Y ya está Oye La verdad es que da un rollito Un poco raro Pero es cierto que Sabiendo que el libro es tuyo Y no de El de psicosis Seguro me va a apetecer Comprármelo Bueno Yo puedo estar tan perturbado O más A ver Esta tiene los ojos abiertos Pero la niña está muerta Sí Uy Esta da muy mal rollo Porque sale La cara de ella Con ojos plenamente abiertos Como diciendo Mira Mira lo que le ha pasado a mi niña Porque ella está Efectivamente Ella está viva Es otra cosa que se hacía muy a menudo Pero esto da muy mal rollo Porque es una cara Como de estoy seria Ni siquiera parece triste Da como un rollo raro Y la niña está ahí como Uff Hostia Esto se está poniendo lúgubre A ver que más Tienes No bueno Nada pues Bueno Has pensado en el título Bueno es que eso ya depende del editor Pero Es probable La editorial Que lo va a sacar Se llama Titilante Y el libro probablemente se llame Postmortem O fotografía postmortem No sé By Carlos Areces Como Colección de Carlos Areces Como los gastrobares Pero Colección de Carlos Areces De fotografía postmortem Entonces más que nada Como vengo de hacer las pruebas Pues Digo mira Quería comentarlo Quería comentarlo Y quería enseñarlo Es que se nos ha ido la hora Como muy rápido Quería hacerte algunas preguntas básicas Que suelo hacer a la gente Y que me gustaría que me contestaras Venga pues Una que es la de ¿Tú eres más de De follar? De beber O de tener razón Yo de tener razón sin duda Sí ¿no? No sé por qué me pegaba Que dijeras eso Pero vamos Pero como decírtelo Ojalá fuera más de follar No pero Tenía la corazonada Ojalá fuera más de follar Sí Qué guay Después La siguiente pregunta Que suelo hacer también es ¿Qué diría tú yo De 18 años Si te viese ahora? Eh ¿Qué diría? Sí Diría Ya te queda menos Para volver a cagarte encima Está bien Muy bien Y la tercera Que suelo hacer también es ¿Tú crees que eres un ambientado? ¿Un qué? ¿Perdón? Un ambientado Es que es un concepto Aquí Patino Siempre la tengo que explicar un poco Sí Creo que Bardez Es creador de conceptos Sí Aquí me he puesto Acuñar términos Acuñando gilipolleces No es que lo hablaba mucho con Ignat Es una broma que tenía recurrente con él Pero la sacamos algún día Viendo una tontería El ambientado es el que Cuando la realidad le dice un poco que pare Él sigue ¿Sabes? Porque se ha ambientado Porque se ha venido arriba Es como un flipado Pero un grado más ¿Puedes poner algún ejemplo clásico? Sí O sea quiero decir El primero que dijo Creo que con estas alas de madera Yo creo que me tiro por ese monte y vuelo Y se tira Y se mata Bueno Claro y también Pero hay mucho modo de pionero Hay un vídeo Hay un vídeo que me da cosa decirlo Pero es de mis favoritos de internet No será de muertos Es un poco No es de muertos Yo tengo que decir Que a mí las caídas me hacen gracia Hasta que veo que la vida del otro Se me crea una distancia Que no puedo Carlos te juro que me pasa igual Odio los vídeos de caídas En los que la gente muere Con la excepción Con la excepción de este Que es un vídeo de Creo que es Franz Rachel O algo así se llama Un tío del principio del Creo que es 1912 el vídeo Es un vídeo antiguo grabado Desde la Torre Eiffel De un tío que era un modisto Tipo un Vittorio Se tira de la Torre Eiffel Se tira de la Torre Eiffel Se tira desde un segundo piso No desde lo alto del todo Pero desde como el segundo tramo El tío aparece En serio A mí me parece el vídeo más Es el único Que me reconozco que me hace gracia Es un morbo estúpido No es morbo Pero con más de 100 años Te puedes reír Claro Los 12 Joder Ya ha caducado La pena Y aparte es que el tío Fueron gente a grabarle El tío era un modisto Famoso de la época Sí Que había pedido permiso a la policía La policía había dicho Mira, no puedes hacer eso El tío decía que te había diseñado Unas alas Una especie de alas Como un paracaídas Un traje Paracaídas Diseñado en El vino Que es malo amigo Inspirado en diseño De Leonardo da Vinci Y el tío era famoso Era como Como si te digo Vittorio y Luquini Inventando una movida La policía le recomendó Que no lo hiciera Tiró un muñeco Una semana antes Que se estampó Y él dijo No, no Pero no tiene por qué pasar lo mismo Porque el muñeco No podía mover los brazos Él sí Claro Y entonces te ves al tío Enseñando el traje Como de Batman De 1912 Con un bigote así De la hostia Y te lo ves Subida a una silla En el bordecito Como diciendo Me tiro Y en ese momento Hace como un plano En el que Te ves ya el plano Que han ido Muchas cámaras a grabar Había gente Estaban sus hijas delante Tío Era algún rollo Y de repente Hay un plano En el que se ve La silueta Como una película Del Coyote Corre caminos No del todo Haciendo Volando Y hace Perdona Es que he dicho Que me estás haciendo reír Pero O sea Que es un drama Pero Claro Así contado Pues me hace gracia Pero tío Es que el vídeo Que está como una estética De Como cuando le pones al móvil La estética de blanco y negro Antigua Que casi le puedes poner de fondo La música de Tío Parece como un Coyote Corre camino Y encima te lo ponen Con música de la lista de Schindler El vídeo En serio Y eso no ayuda No Es el único vídeo De una muerte Que me parece Que si te pilla Con dos copas encima Y lo ves No puedes evitar reírte Y no es que no te dé pena el hombre Últimamente he visto varios Mira de hecho Tienes ahí un Chechu No hemos hablado de eso No quiero hablar de eso Qué recuerdos Sí, sí Este libro fue De las primeras cosas Fue una Chechu se caga de miedo Del 2001 Sí Un cuentito que saqué yo Hace tiempo Sí, sí Chechu se caga de miedo El primero que me dejó mi tía Porque eso no me lo quiso sacar Ninguna editorial Lo saqué yo De hecho quería despedirme Con la biografía Sí Que Que Te pones en Chechu Ah, hombre Es muy bella Es un chaval Bueno, no quiero hacer spoiler Pero si alguien lo ¿Esto sigue pudiendo cepillar? No, no creo Vamos En el mercado negro igual Pero ya es complicado Está dedicado con un dibujito y todo Claro Claro Era mi agradecimiento A todos los que me lo comprabais En una época En la que tenía que venderlos Puerta por puerta Y bueno La biografía Que es que me la estuve leyendo Al ver encontrármela En mi estantería Que lo tenía en mi estantería Ha aguantado mudanzas Y seguía ahí En la estantería Después de cuatro casas O cinco Que es que esto me lo diste igual Hace catorce, quince años Sí No más 2001 Pues fíjate 2001 Hace un huevo Ahí lo saqué Dice Nació en Madrid Bueno, el año que lo busque la gente En Wikipedia Dice Si sus padres Si sus padres le hubieran quitado La estúpida idea De hacer bellas artes Ahora tendría un bonito trabajo Una familia y un plan de pensiones Que asegurara su futuro Lamentablemente Su cerebro quedó tan dañado Que está incapacitado Para una convivencia en sociedad Un trabajo normal O una relación heterosexual Que implique coito Así es Pocas cosas cambiaría De lo que afirmé Hace 18 años Y que se digan ahí Me pareció Me pareció Muy bonita Exceptuando que realmente Conseguiste mucho más Curro Del que Del que tú mismo Te planteabas A lo mejor en aquel momento Así ha sido Creo que le has petado mucho La verdad Bueno, Miguel Qué momento más agradable ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido genial Nos hemos pimplado la botella Dejémoslo en alto De hecho Me voy a terminar el tuyo Térmínatelo Térmínatelo Creo que es el momento Que Sí, sí Dale, dale Que era para ti, coño Tú eres El príncipe Un príncipe rana ¿Cuántos? ¿Cuántos príncipes ranas? En fin Chicos Muchas gracias Por seguir cambiando de tercio Y muchas gracias Sobre todo Carlos Por venir Un placer, caballero Miguel Nos vemos en otra Nos vemos en otra Hasta la semana que viene Hasta la mañana Hasta la mañana Dejémoslo en otra Hasta la mañana Hasta la mañana CC por Antarctica Films Argentina